Buenos días. En esta clase vamos a ver cómo el sistema inmune responde ante las infecciones parasitarias. También vamos a ver cómo bajo algunas condiciones dicha respuesta inmune puede generar patología. Es importante reconocer que la respuesta inmune nunca llega a erradicar la infección parasitaria, es decir, los mecanismos de protección son parciales. Esto se debe en parte al desarrollo de mecanismos de evasión de la respuesta inmune puestos en juego por los parásitos. Por otra parte, existe un balance entre la inmunidad antiparasitaria y los mecanismos inmunopatogénicos, es decir, de daño mediados por la respuesta inmune, que están vinculados con el desarrollo de mecanismos de regulación, particularmente de linfocitos T reguladores. Como consecuencia de todo esto, las infecciones parasitarias suelen tener carácter persistente, lo cual da lugar a un aumento de la probabilidad de enfermedad a nivel individual y a un aumento de la probabilidad de transmisión a nivel poblacional. Esto se debe fundamentalmente a mecanismos de co-evolución entre los mecanismos de patogenia de los parásitos y los mecanismos de defensa de los pederos. Por otra parte, esto da lugar a que las infecciones tengan carácter crónico, lo cual da lugar al agotamiento clonal de linfocitos T. Desde el punto de vista inmunológico, entonces, el agotamiento clonal está vinculado por un lado con la persistencia de la carga antigénica, que da lugar a la pérdida de polifuncionalidad, es decir, de la capacidad de linfocitos T, y particularmente de distintos clones de linfocitos T, de secretar diversos tipos de citoquinas. Por otra parte, los mismos linfocitos T pueden empezar a expresar receptores inhibitorios, lo cual da lugar a una pérdida de la capacidad de respuesta, y particularmente una pérdida de capacidad de respuesta frente a reinfecciones. Asociado a estos procesos, pueden verse mecanismos de apoptosis celular que dan lugar a la pérdida de ciertos clones de linfocitos T específicos para distintos epitopes. En esta diapositiva, se refieren sucibamente los distintos tipos celulares vinculados con la respuesta inmune, tanto global como celular, a nivel de la inmunidad inbata como adaptativa. En el marco de los ejemplos que voy a dar sobre los mecanismos inmunes que controlan las infecciones parasitarias, vamos a ver el papel que juegan cada uno de estos actores celulares y humorales. Como puede inferirse en la diapositiva anterior, la respuesta inmune tiene una amplia diversidad desde el punto de vista funcional, tanto a nivel humoral como celular. Sin embargo, esta no es la única característica de la respuesta inmune. También presenta una significativa compartimentación. ¿Qué significa esto? Que distintos actores de la respuesta inmune pueden localizarse en distintos órganos de la economía, tanto en los propios órganos linfoides como en órganos no linfoides. Esto es esencial porque los parásitos tienen variadas medidas de infección, que infieren en su forma de diseminación y localización. Se pueden localizar tanto extra como nunca celularmente, con lo cual los mecanismos afectores claramente deben ser diferentes, y expresan gran diversidad en su estructura molecular, lo cual hace necesario que distintos componentes tengan capacidad de reconocerlos. En este contexto, entonces, vamos a ver distintos ejemplos para los casos de los protozoarios y amintos, tanto tisulares como luminales, tanto intracelulares como extracelulares. En el primer ejemplo, le voy a referir a los mecanismos que intervienen en el control de las infecciones por Giardi intestinalis. En particular, este parásito protozoario se localiza aluminalmente en el intestino delgado, particularmente en el duodeno y el yeyuno. Antes de hablar específicamente de Giardi, es importante señalar que el intestino no es una estructura uniforme desde el punto de vista de su composición celular. Por ejemplo, las células epiteliales son capaces de secretar oxido lítico que tiene efectos parasitostáticos. Las células de pane, que son una población relativamente importante, secretan péptidos antimicrobianos. Esto lo hacen, mediante el sensado de la microbiota, empleando receptores de tipo TLR. Estos receptores inducen indirectamente la expresión de un factor de transcripción que se conoce como NGKB, que da lugar a la expresión de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, interleuquina CS, etc. Otro importante componente de la mucosa intestinal son las células M. Estas células forman parte del tejido linfoide asociado al intestino o tejido linfoide asociado a mucosas. Son capaces de endocitar partículas o endocitar microorganismos o transportarlos hacia el tejido linfoide asociado a mucosas o al intestino a través de procesos de transicitosis. Otro importante es que las células mencionadas previamente son las células calesiformes, ya que estas tienen la capacidad de producir mucina, o mocus en general, lo cual da lugar a la disminución de la probabilidad de adhesión de microorganismos a la mucosa intestinal. Por último, existen un tipo celular conocidas como células de Penacho, que corresponden a una población relativamente minoritaria, que tiene la capacidad de sedentar interleuquina 25. Esta citoquina es importante, ya que activa las células linfoides del tipo de matas, que a su vez dan lugar a la activación de células de tipo TCHO en procesos fundamentalmente vinculados con la infección por elementos intestinales. En el contexto de las infecciones por vía oral, el epitelio intestinal normalmente proporciona una barrera segura contra los microorganismos invasores. Sin embargo, en la colonización por diaria, el intestino delgado sufre aumento de la permeabilidad y se produce translocación de microorganismos intactos y antígenos microbianos en la lámina propia. Las células inmunes y mata, por ejemplo, macrófagos y células dendríticas, se activan y inician las respuestas adaptativas posteriores. Sin embargo, los receptores del huésped y los ligandos parasitarios que activan dichas respuestas no están aún claros. Y aparte de la interleuquina 6, se desconocen las citoquinas que impulsan el desarrollo de respuestas adaptativas. Lo mencionado hasta el momento se señala en la figura de la izquierda con la letra A. Las respuestas adaptativas incluyen la producción de inmunoglobulina A por plasmositos y de interleuquina 17 por linfocitos Tc4 positivos de H17 y la activación de linfocitos Tc8. Lógicamente contribuyen a la patogenia como consecuencia de la producción de interferon grama activado por la presencia de la microbiota. Esto contribuye a la activación de mecanismos pro-apotóticos que dan lugar a la muerte de células enteroepiteliales como consecuencia de los cuales disminuye la capacidad absorptiva del intestino delgado. Lo señalado previamente, se indica en la figura de la izquierda con la letra B. Indiqué previamente, las células Tc4-TH17 producen interleuquina 17 en respuesta al estímulo antigénico. Es importante señalar que esta interleuquina 17 contribuye a la traslocación de la inmunoglobulina A hacia la luz intestinal. Contribuye además a la producción de inibración hacia la luz intestinal de péptidos antimintrobianos por parte de las células de PANET y de oxido lítico por las propias células enteroepiteliales. Mencionado precedentemente, se señala en el gráfico de la izquierda con la letra C. Por último, es importante señalar que los linfocitos tóxicos tienen un importante rol en la tisiopatogenia de la infección por Giave intestinalis a partir de los hechos. Por un lado, secretan interferón GARMA como consecuencia de la estimulación mediada por la flora intestinal o péptidos derivados de la misma. Por otra parte, producen fenómenos proapoptóticos a partir de estos mecanismos de activación que les sirven significativamente las células enteroepiteliales, disminuyendo la capacidad absorptiva del intestino delgado, particularmente les sirven las células del epitelio a nivel apical. Con lo cual, disminuyendo la actividad de disacaridasa y de enepasa. La figura de la derecha permite extender algunos conceptos de respuesta inmune frente a Giave ya señalados al discutir en la figura de la izquierda. En primer lugar, la microneta tiene un efecto significativo antihialdea por competencia o elimina la toxicidad o modula la respuesta inmune. ¿Cuál de estos tres mecanismos es predominante? Todavía no se conoce. Por otra parte, la microneta contribuye a preservar la enteroepitelial intestinal. Esto se señala en la figura con el número 3. Desde el punto de vista inmunológico, los mastocitos residentes juegan un papel importante al liberar citotinias preinflamatorias, tales como la interleutina 6. Por otra parte, la degradación de los mastocitos promueve el peristaltismo intestinal, lo que contribuye a la eliminación de los patógenos. En el caso de Giave intestinales, particularmente juega un papel importante la producción de interleutina 6 por los mastocitos, ya que ésta contribuye al cambio de clase desde IgM a IgA. Un exceso en esta clase teórica, pero es importante señalar que Giave intestinales posee en su superficie un conjunto de proteínas que se conocen como proteínas variantes de superficie que contribuyen a la evasión inmune, particularmente al limitar el reconocimiento del parásito por parte del inmunoglobulino A secretoria. A continuación, vamos a ver cómo la respuesta inmune a nivel del colon responde frente a la infección por entamodera histolítica, un parásito que es capaz en algunas condiciones de producir infecciones extraintestinales. Esta diapositiva muestra a la izquierda un esquema de los mecanismos de colonización e invasión contra los fusitos de entamodera histolítica y la respuesta inmune que intervienen en su control. Por otra parte, a la derecha, se muestran al esquema de los posibles mecanismos de evasión inmune durante la mediasis. Desde el punto de vista de la colonización y de la invasión, así como de la respuesta inmune, es importante señalar que en el intestino grueso, la capa de cerebro intestinales epitoriales está cubierta por una capa de moco, señalada en azul, que contiene mucina y nuloglobulina A secretadas por el huésped y la microbiota A comenzar. Las proteas y ricosidazas secretadas por las amoebas están involucradas en la degradación de la mucina y la matriz extracelular. Esto claramente favorece los procesos de invasión de la mucosa. Por otra parte, el predominio de una cistein-ruteinaza de entamodera histolítica se une y activa una integrina y mejora la formación de la inflamasorna, que conduce a las respuestas hiperinflamatorias. Además, la prostaglandina E2, también secretada por las amoebas, causa la hipersecreción de mucina y agotamiento de la mucina en las células enteroepiteriales. Esta prostaglandina E2 también provoca la señalización incascada, que conduce a la activación del factor NFKB, que recordarán es un factor de transcripción, en las células enteroepiteriales. Entonces, la secreción de interleuquina 8. Esta interleuquina 8 está vinculada con el reclutamiento de los amoeutróferos, como dije previamente. Por otra parte, las lectinas que unen galactose, N-galactosamina, así como el lipopéptido fosfoglicano, que están en la superficie de la amoeba, se unen a receptores de tipo TLR2 y TLR4, conduciendo a la activación del NFKB y a la liberación de citoquinas proinflamatorias por células enteroepiteriales, macrófagos y células vendríticas residentes en la mucosa. Además, el lipopéptido fosfoglicano, que es un patrón molecular asociado a patógenos, o PAPRE, por sus siglas en inglés, activa células NKT de un modo dependiente de CD1. En particular, CD1D. Es necesario reconocer que, si bien la prostaglandina E2 está involucrada en la activación de la inflamación y, por lo tanto, en la contención de la infección americana, también contribuye a interrumpir la función de las uniones estrechas del epitelio, mejorando la infiltración americana, es decir, posibilitando el hecho de que las amoebas pasen del lumen intestinal a la mucosa y, eventualmente, a la submucosa, y de ahí, eventualmente, dando lugar a infecciones exaintestinales. Los mecanismos de fagocitosis y trogocitosis puestos en juego por los trofosuitos de endomagra histolítica, en una de las células de muestra y favorecen la invasión del tejido del huevo. Los trofosuitos infiltrantes son atalicados por el complemento de la circulación, en el caso de las infecciones exaintestinales, por intermedios reactivos del oxígeno y por oxido elítrico de neutrófilos y macrófagos, en el caso de los tejidos. La lectina GAL, el miacetil galactosalina y el hipopéctido fosfoblicano activan células TCD4, CD8 y células NKT, como mencioné previamente, y, por lo tanto, aumentan la inmunidad celular protectora. Las células CD4 producen interferon gamma, interleuquina 4, interleuquina 5 y 13 y las células 8 producen interleuquina 17. La interleuquina 17 da lugar a la infiltración de neutrófilos y mejora la secreción de muskina, péptidos antimicrobianos, inmunoglobulina, hacia la luz del colon. Cuando los trofosuitos se inseminan extraintestinalmente, se unen y eliminan mediante procesos inflamatorios generados por interferon gamma y que es secretado por las células NKT. Por otra parte, el factor de micrófagos tumoral alfa, secretado por macrófagos hepáticos, conduce a la formación de abscesos. Las flechas sólidas representan la selección de proteínas solubles y las flechas puntuales indican interacción o transducción de señales. Las citoquinas, principalmente beneficiosas para la eliminación de las anelvas, se muestran en negro, mientras que participan en manifestaciones de la enfermedad, se muestran en rojo en el diagrama de la izquierda. Respecto a los posibles mecanismos de evasión inmune durante la megasis, en el diagrama de la derecha se indica que las proteasas secretadas o superficiales de las anelvas legran la inmunoglobulina A en la capa de la mucosa. Por otra parte, la posta de la anelva y los de las anelvas induce la secreción de la interleuquina 10 por las células enteroepiteriares y, a su vez, estimula la secreción de mucina e inmunoglobulina A, lo que probablemente previene la inflamación innecesaria. La sobreestimulación de los receptores de tipo T provoca una regulación negativa de la activación de NFKB. Por otra parte, la inmunación de células inmunes e infiltrantes por fagocitosis o trobocitosis mediada por las anelvas ayuda a reducir la respuesta inmune. Algunas microbiotas comensales, como por ejemplo los grupos Clostridium 14, 4 y Bacteroides fragilis, inducen células T regulatorias y estas regulan negativamente la respuesta inmune. El polisacárido A de Bacteroides fragilis se une a TN2 en la célula CD4 y induce la producción de interleuquina 10. En el caso de disemigración extraintestinal, las anelvas en el torrente sanguíneo y en los tejidos evaden la respuesta inmune y particularmente el complemento mediante la protección del receptor de superficie LLPG o la lectina y la dilación de componentes del complemento como C3A y C5A por las cistein proteasas. Las cistein proteasas también degradan interleuquina 1-beta. Además, los fosfoblitos expresan sistemas de etioredoxina y peroximirodoxina que contribuyen a la eliminación de los intermediarios reactivos del oxígeno y del oxido nítrico que son tóxicos para los mismos. Tanto los intermediarios reactivos del oxígeno como el oxido nítrico son producidos por neutrófilos y macrófilos. Como mencioné, el hipotéptico fosfoblicano es inmune a TLR2 de monocitos y macrófagos lo que conduce a la secreción de citoquinas incluidas la interleuquina 10-beta que son citoquinas moduladoras. Las altas voces del hipotéptico fosfoblicano reducen negativamente la expresión del gen de TLR2 en monocitos y causan retroalimentación negativa de las respuestas inmunes protectores. La prostaglandina E2 de las amegras y el huésped causan una regulación negativa de la expresión de moléculas visto con batididad de clase 12 en los macrófagos en el hígado lo que resulta en la reducción de la inflamación al disminuir la activación de la respuesta inmune local. En resumen, podemos decir que en las infecciones intestinales luminales como las causadas por gel intestinales y en demanda histolítica independientemente de la localización se desarrollan procesos de inmunidad innata y adquirida que contribuyen en parte al control de la infección parasitaria pero que, bajo ciertas condiciones, pueden ocurrir fenómenos patogénicos mediados por la misma respuesta inmune a través de procesos inflamatorios. A continuación, vamos a ver como un último ejemplo de infecciones intestinales causada por criptosporin. Este es un parásito que, a diferencia de los anteriores, no tiene localización luminal, sino que es capaz de invadir células enteroepiteliales. Al igual que ocurre en el caso de las infecciones intestinales por protozoarios luminales, la interacción del parásito con las células enteroepiteliales induce la secreción de quimocina, particularmente de interleuquina 8 y otras, las que dan lugar al reclutamiento de células de la respuesta inmune y a la activación, particularmente, de macrófagos y células dendríticas, las cuales producen interleuquina 12. Esta citoquina, en conjunción con la interleuquina 18, el factor de necrosis tumor al alfa, contribuyen a la activación de las células inmunidad que dan lugar a la producción de interferón gamma. Es importante señalar que la producción de interferón gamma no solo depende de las células en etapa, sino que existe un mecanismo independiente de las mismas. Este mecanismo explica la activación de bifosito, que independientemente de la presentación antigénica, y va a lugar a la producción de interferón gamma por parte de estas células. La activación de las células en etapa y el reconocimiento de PAM sobre las células infectadas, da lugar a la liberación de gránulos microvisivas que contienen gránzima y polforina. Por otra parte, la producción de interferón gamma da lugar a la activación de macrófagos que ejercen mecanismos microvisivas mediados por intermediarios reactivos del oxígeno y de óxido nítrico. Aparte de lo mencionado, y al igual que ocurre en el caso de las infecciones por protozoarios extracelulares, en el caso del intestino, las células enteroepiteriales responden generando péptilas microvisivas, particularmente las células de PAM, con lo cual esto da lugar a la muerte de los esporzoitos que invaden el epitelio intestinal. Enseñado hasta aquí, se representa en el diagrama de la izquierda de la presente diapositiva. Por otra parte, en el diagrama de la derecha se presentan los mecanismos centrales inductores de las respuestas TH1, TH2 y TH17. Y particularmente las citoquinas que están involucradas en la diferenciación de estos fenotipos celulares. Es necesaria una nota de cautela, sin embargo, como ustedes pueden ver, aparece como que los linfocitos TH1 inducen la producción de inmunoglobulina G2, en tanto que los linfocitos TH2 inducen la producción de inmunoglobulina G1. Esto no es así en el humano, el modelo representa lo que ocurre en el ratón, es decir, las designaciones de los isotipos se invierten. Podemos preguntarnos qué papel, si alguno, juegan las inmunoglobulinas en el caso de infecciones por protosarios intestinales e intracelulares. La realidad es que en el caso de que tospolidium, el estadio intracelular no es el único estadio presente durante la infección. La infección ocurre como consecuencia del ingreso por vía oral de un estadio quístico en el cual se encuentra otro estadio conocido como esporosémito, el cual invade la mucosa intestinal para diferenciarse en el estadio intracelular. Es justamente la interleuquina 17 la que interviene la promoción para la síntesis y traslocación hacia la mucosa de la inmunoglobulina A secretaria, necesaria en parte para controlar la infección causada por este estadio extracelular, lo cual pone de relevancia la importancia de la respuesta humoral en el caso de estas infecciones, aunque a la larga terminan siendo intracelulares. Por último, en el diagrama de la derecha se resumen los aspectos que hemos visto hasta el momento relativos a la inmunidad inmunata y adquirida, en particular en el contexto de la infección, pero también ante la probabilidad o posibilidad de eventualmente el día de mañana desarrollar algún tipo de vacunación, si bien este último aspecto no es algo específico de la clase del día de hoy. En primer lugar, como consecuencia del desencristamiento, ocurre infección o puede ocurrir infección. ¿Cómo se contrarresta esta? Predominantemente a partir del hecho de la activación de linfocitos TH1 y T que producen interferón, que activan macrófagos y estos macrófagos de alguna manera activan células NK que contribuyen al daño directo de los esporosuritos, cuáles que contribuyen a la lisis de las células interepiteliales infectadas. Aparte de esto, hay que recordar que tanto los macrófagos como las células dendríticas empiezan a secretar interleuquina 12 como consecuencia del reconocimiento de patrones moleculares asociados al patógeno, lo cual va a ayudar a la activación de células NK que a través de mecanismos dependientes de perforina y enzima matan al parásito como así también a las células infectadas. Por otra parte, en el mismo contexto y como consecuencia de la presentación antigénica que las células dendríticas hacen a precursores de nifocitos T se diferencian células T citotóxicas y células TH1 que producen interferón gamma. Aparte de ello, las células T citotóxicas particularmente también contribuyen como las células NK a la destrucción por mecanismos apoptóticos de las células infectadas por criptosporinio. Independientemente de esto, situaciones o condiciones en el medio ambiente pueden dar lugar a la diferenciación de nifocitos B hacia plasmositos que secretan distintos tipos de inmunoglobulina. Como lo recordaron, es importante la secreción de inmunoglobulina A y esta depende de la producción de interleuquina 17. Por lo tanto, un microambiente en el cual predomine el factor de crecimiento transformante beta o TGF beta y la intraleuquina 6 promueven la diferenciación hacia este tipo celular que a su vez contribuye al cambio de ese tipo desde IgM hacia IgA en la mucosa intestinal. Por último, a través de un mecanismo de retroalimentación negativa, la diferenciación de células TH1 da lugar a una disminución de los efectos de las células TH1 como TH17, con lo cual se modifera la actividad proinflamatoria de estas células más allá de la propia acción lítica que el parásito juega sobre el epitelio intestinal. En continuación, vamos a ver algunos de los mecanismos a través de los cuales la respuesta inmune controla las infecciones causadas por elmintos intestinales luminares. En el diagrama de la izquierda se esquematizan las alteraciones de la mucosa durante este tipo de infecciones. Después de la infección por elmintos, las células de penacho secretan interleuquina 25 lo que conduce a la producción de citoquinas de tipo 2 predominantemente interleuquina 13 derivada de las células linfoides innatas de tipo 2 que junto con la interleuquina 13 derivada de las células TH2 conduce a cambios cualipoantitativos en la producción de musina debido a la hiperplaza de las células calisiformes. Estas alteraciones cambian las propiedades de la barrera de la mucosa particularmente contra las infecciones por neumatodes. Las células terígenes se diferencian en células TH2 que se tratan interleuquinas 4, 9 y 13 activando así a los mastocitos y a los sinófilos residentes. Paralelamente las células TH2 inducen la diferenciación del linfocito B para producir inmunoglobulinía E y promover la deregulación de mastocitos que conducen a la muerte de los elementos. En el tema de la advención exige estos conceptos al señalar que como consecuencia de la lesión del tejido epitelial intestinal causada predominantemente por los neumatodes intestinales se liberan interleuquina 33 interleuquina 25 y linfopoyetina del estoma típico. Estas señales particularmente interleuquina 33 y 25 inician la activación de células de células linfoides en notas de tipo 2 que producen citoquinas de tipo 2 por ejemplo interleuquina 5 9 y 13 además inducen hiperplasia de mastocitos residentes en la mucosa estimula la respuesta de inmunes TH2 que da lugar a la producción de citoquinas como interleuquina 4 5 9 10 y 13 así como inducen interleuquina 5 y 13 todo lo cual promueve la diferenciación de linfocitos bien hacia plasmositos que secretan inmunoglobulina en consecuencia estos procesos provocan una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 y mecanismos efectores mediados pereosinófilos y mastocitos de la mucosa a continuación vamos a ver algunas consecuencias que tiene la infección parasitaria tan paguda como crónica desde el punto de vista inmunológico como señale previamente durante la infección por el muntos particularmente nematodes intestinales se delineó una respuesta de tipo TH2 caracterizada predominantemente por la secreción de interleuquina 4 y 13 así como por la producción de interleuquina 5 que genera la diferenciación de leucocitos los osinófilos que contribuyen mediante la degranulación a la muerte del parásito a su vez tanto los osinófilos como las células TH2 usan interleuquina 4 este interleuquina 4 promueve por un lado la diferenciación de células B a células que secretan inmunoglobulina E e inmunoglobulina G 2 y a macrófagos alternativos en conjunción con la interleuquina 13 que tienen un perfil de tipo regulatorio es decir secreta la interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante que tiene un papel importante en la reparación de la mucosa con lo tanto ya en la etapa dura de la infección por genitos intestinales y particularmente por nematodes comienza a delinearse una respuesta de tipo TH2 que en función de la presencia de interleuquina 10 y otros factores promotores de la regulación se conoce como respuesta TH2 regulada es en este contexto en el cual antígenos de creación secreción y otros se encuentran expuestos a un microambiente de tipo regulador y por lo tanto promueven una respuesta regulatoria frente a los mismos y también es en este contexto entonces en el cual la respuesta de tipo TH1 mediada predominantemente por interferón gamma y la respuesta TH2 se ven limitadas importa señalar aquí que la misma respuesta impulsa el cambio de clase de linfocitos B hacia la producción de inmunoglobulina 4 la infección crónica por el mismo y en todos también altera la composición de comunidades bacterianas intestinales lo cual conduce a la producción de significativa proporción de ácidos grasos de cadena corta derivados de microorganismos que también activan y promueven la expansión de células regulatorias colectivamente este entorno es la firma para el establecimiento de una infección crónica es decir una infección de larga duración por último la evidencia relativa a la respuesta TH2 regulada ha dado lugar al concepto o hipótesis y de la higiene este concepto de hipótesis se basa en estudios realizados en cohortes de países desarrollados y países subdesarrollados en los cuales se han estudiado pacientes expuestos y no expuestos a infecciones por elementos intestinales particularmente por nematodes estos pacientes han demostrado tener una menor capacidad de respuesta a los antígenos parasitarios en índicos así como una menor capacidad de respuesta de tipo TH1 a diversos antígenos que generan una respuesta TH1 incluyendo micobacterium tuberculosis de la misma manera responden más eficientemente o tienen una respuesta menos ética frente a antígenos vacunales particularmente bacterianos o virales ya que estos en función del tipo de pitopes o de antígenos utilizados así como del tipo de adyuvantes o coadyuvantes utilizados en general promueven o evocan una respuesta TH1 en contraposición estos pacientes o estos individuos infectados por el minto o que tienen antecedentes de infección previas y recurrentes por el minto intestinales tienen una menor capacidad de respuesta frente a alérgenos ambientales esto bueno significa que frente a alérgenos ambientales van a responder menos exacerbadamente y también lo van a hacer frente a antígenos que pueden generar enfermedad inflamatoria crónica intestinal o enfermedades autoinmunes como la diabetes del tipo 1 ya que estas son enfermedades que están vinculadas con exacerbación de la respuesta del tipo TH1 es decir lo que hace la infección parasitaria a partir del desarrollo de una respuesta regulada es morigerar tanto el brazo del tipo TH1 como el brazo de tipo TH2 en este contexto es que se están estudiando cuáles son los antígenos o los posibles epitopes de los parásitos del tipo de los nematodes que contribuyen al desarrollo de la respuesta T regulatoria a continuación vamos a ver algunos ejemplos relativos a la forma en que el hospedero responde frente a las infecciones causadas por protozoarios tisulares el primer ejemplo que vamos a considerar es el de la leishmaniosis los organismos del género leishmaya son protozoarios que infectan predominantemente células de linaje fagocítico mononuclear en particular monocitos macrófagos y células dendríticas aunque también pueden infectar neutrófilos y sobrevivir en ellos el reconocimiento de péptidos de parásito expresados en el contexto de moléculas de histocompatibilidad de C1 por parte del receptor de células T da lugar a la producción por parte del linfocito T citotóxico de importantes cantidades de interferón gamma esta citoquina inducirá un perfil proinflamatorio en las células dendríticas que producirán interleuquina 12 que a su vez contribuirá a que las células TH1 produzcan interferón gamma es decir se desarrolla a partir de la estimulación de células TNAI que reconocen por primera vez antígenos una respuesta a TH1 como consecuencia de la activación mediada por interleuquina 12 el interferón gamma producido tanto por las células TH1 como por los linfocitos t citotóxicos activa a su vez mecanismos microvisidas en los macrófagos derivados de la producción de reactivos intermediados del oxígeno y el nitrógeno que dan lugar a la muerte intracelular de parásis por otra parte los linfocitos citotóxicos tienen capacidad de inhibir la actividad de células TH2 es decir de alguna manera sesgar el balance de la respuesta frente a la hegemania hacia un claro perfil TH1 en el caso de las infecciones que tienen resolución por lo menos de tipo clínica no así necesariamente parasitológica ya que el parásito de alguna manera se las arregla para sobrevivir y para permanecer en las células dendríticas que son su reservorio habitual este reservorio es reconocido actualmente como el relevante en los casos de coinfección por virus de la inmunodeficiencia humana en los que la infección se reactiva dado que la infección por leishmania es controlada por la respuesta de tipo TH1 es importante reconocer aquellas situaciones que contribuyen al desarrollo de esta respuesta así como al desarrollo de una respuesta de tipo TH2 no protectora en principio esto tiene que ver o depende en parte del estado inmunológico del paciente claramente un paciente deficiente en respuesta TH1 va a montar una respuesta de tipo TH2 que va a ser ineficiente para el control de la infección y dar lugar a lo que habitualmente se llama leishmaiosis diseminada sin embargo es interesante también considerar que existen especies que particularmente dan lugar a fenómenos de anergia en el paciente infectado generando la diseminación en primer lugar es necesario entender que durante la infección inicial se ponen en marcha mecanismos innatos como los vinculados con la interacción entre células dendríticas y células seneta lo cual da lugar a estas últimas a producir interferón gamma y por lo tanto la muerte del parásito a partir de la destrucción de la célula infectada esto está predominantemente vinculado con la infección por dos especies una leishmania mayor y la otra leishmania amazonense responsables de la leishmania circutánea en el viejo mundo y el nuevo mundo respectivamente o por lo menos una de las especies responsables de estas patologías en el viejo y en el nuevo mundo aparte la infección de neutrófinos o la infección de células como macrófagos por leishmania mexicana y leishmania mayor en neutrófilos dan lugar a procesos que contribuyen a la producción por esta célula de interleuquina 10 y por lo tanto procesos moduladores que llevan a la diseminación independientemente del estatus de inmunidad del paciente dada la polaridad que se manifiesta en las presentaciones clínicas en pacientes infectados por especies de leishmania que causan infecciones cutáneas localizadas o diseminadas importa entrar en detalle en este tipo de manifestaciones en primera instancia cuando los probastigotes estadios infectantes de leishmania entran en contacto con los macrófagos estos son inducidos a producir importantes cantidades de interleuquina 12 e interleuquina 18 que activan células en etapa para producir interferón el interferón a su vez juega un papel importante en la inducción de óxido nítrico sin tasa inducible que es la responsable a partir de la arginina de producir oxido nítrico el oxido nítrico es una sustancia altamente tóxica para los estadios amastigotes intracelulares que se multiplican dentro de los macrófagos a su vez el factor de necrosis tumoral alfa juega un papel sinérgico en la destrucción de los amastigotes intracelulares y en los mecanismos de activación de los macrófagos importa señalar aquí también que en el contexto de una adecuada presentación antigénica de las células dendríticas a las células TNAIL que dan lugar a un perfil de tipo TH1 estas células TH1 producirán interferón gamma que en el contexto de la respuesta adaptativa ahora no de la innata también activarán macrófagos para producir oxido nítrico y destruir los macrófagos infectados lo propio pasa con el caso de otras células presentadoras de antígenos profesionales como los macrófagos cuando presentan antígenos de la innata en el contexto de moléculas histocompatibilidad de clase 2 a células TNAIL a su vez los macrófagos activados e infectados producen una citoquina que tiene en principio efectos paradójicos por un lado activa células TH1 y por otro lado da lugar a la activación de células T reguladoras las células TH1 tienen un papel inhibitorio sobre los macrófagos porque en el contexto de activación por interleuquina 27 producen interleuquina 10 y de la misma manera la activación de las células TRE da lugar a la inhibición de las células TH1 como consecuencia tanto de la inhibición mediada por interleuquina 10 como por TGF-beta sin embargo este fenómeno tiene un papel importante en el control de la patología exacerbada predominantemente por las células TH1 al igual que por las células TH17 aquí es importante deñear que en un microambiente en el que promenian TGF-beta interleuquina 6 e interleuquina 1 células naib que son estimuladas por antígenos se diferencian a células TH17 preinflamatorias que son las responsables de la inmunopatología por otra parte las células T regulatorias activadas producen interleuquina y excremen de las células TH2 con lo cual se produce la cura por lo menos la cura clínica no necesariamente la cura parasitológica las células TH2 en caso de no ser inhibidas por las células T regulatorias producen TGF-beta interleuquina 4 interleuquina 5 10 3 6 cuales promueven en los macrófagos la producción de arginasa que dan lugar a la supervivencia del parásito como consecuencia en particular de la inhibición de la producción de oxido ni en suma aquellas especies que dan lugar a una respuesta predominantemente TH1 controlarán al menos parcialmente la infección por leishmania en tanto que aquellas especies que contribuyen mediante mecanismos dependientes de su acervo antihigiénico a la promoción de un perfil de tipo TH2 dan lugar a formas persistentes y particularmente diseminadas lo que se conoce habitualmente como leishmania cutánea difusa ahora bien aparte de las especies que causan infecciones cutáneas existen otras incluidas dentro del complejo donovani que causan infecciones viscerales afectando particularmente el vaso el hígado y la médula ósea en el esquema de la izquierda se representan los mecanismos de respuesta frente a la infección por leishmania particularmente en el vaso en primer lugar tomemos la parte inferior de la figura allí se observa que una célula espectadora de tipo dendrítica llamada célula bystander causa procesos inflamatorios como consecuencia de la activación debido a la adquisición de antígenos que implican la secreción de interleuquina 12 23 18 6 y factor de crecimiento transformante beta en ese entorno la presentación antigénica a células naiv CD4 da lugar a la diferenciación a células TH1 y TH17 por otra parte la presencia de interleuquina 12 e interferón alfa da lugar a la diferenciación de células T naiv a CD8 citotóxicas las células diferenciadas producen interferón gamma y TNF que induce un aumento de la producción de óxido nítrico y reactivos intermediarios del oxígeno por los macrófagos infectados algo similar ocurre en el caso de las células TH1 sin embargo en el caso de las células TH17 el incremento inducido de óxido nítrico y reactivos intermediarios del oxígeno por parte de los macrófagos infectados es inducido predominantemente por la interleuquina 17 y la interleuquina 22 que son dos citoquinas proinflamantes por el contrario cuando la célula dendrítica está infectada ésta se diferencia a una célula dendrítica tolerogénica que secreta entre otras interleuquina 10 esta interleuquina 10 da lugar a que los linfocitos T CD4 se diferencian a células T reguladoras de tipo 1 y a que los linfocitos T naiv de tipo CD8 se diferencien a linfocitos T CD8 que expresan marcadores como GITR PD1 y CTLA4 que representan marcadores compatibles con células que sufren agotamiento clonal es decir que no van a responder al antígeno específico por último las células T reguladoras de tipo 1 que producen un perfil mixto de interferón gamma e interleuquina 10 dan lugar a que los macrófagos infectados disminuscan su capacidad en la producción de óxido nítrico y reactivos intermediarios del oxígeno con lo cual su capacidad microvisida se ve disminuida aparte la interleuquina 10 tiene la capacidad de disminuir la expresión de moléculas de histocompatibilidad de clase 2 con lo cual la capacidad de los macrófagos para la presentación antigénica y por lo tanto para dar lugar a la expresión o emergencia de linfocito SD4 que reconozcan al antígeno también se reduce el panosoma cruzi el agente causal de la enfermedad de Chagas es un parásito emparentado filogenéticamente con leishmania a diferencia de leishmania que solo tiene un estadio intracelular en el mamífero el panosoma cruzi presenta dos estadios uno intracelular similar al de leishmania que se llama amastigote y otro extracelular el tripomastigote que interviene en la diseminación a distintos órganos de la economía en los cuales los amastigotes se van a diferenciar uno de los factores relevantes en el control de la infección es el complemento que puede activarse a través de las tres vías embargo el parásito puede modular las tres vías mediante diversos mecanismos que están señalados en los recuadros negros por ejemplo mediante la activación de la cal reticulina de tripanosoma cruzi mediante la activación del factor acelerador de la descomposición del complemento y por último mediante una proteína de tripanosoma cruzi que inhibe el receptor 2 del complemento las proteínas por lo tanto inhiben mecanismos en los que intervienen IGG1 IGG3 e IGM que son los isotipos de inmunoglobulina que unen complemento los macrófagos activados pueden inhibir la multiplicación parasitaria como consecuencia de la activación de sus mecanismos microvisidas que están asociados a la producción de reactivos intermediarios del oxígeno y del nitrógeno sin embargo en las etapas iniciales de la infección cuando el macrófago aún no está activado distintos mecanismos parasitarios pueden inhibir esta acción microvisida en primer lugar como habíamos mencionado previamente el parásito escapa del fagolisosoma del citoplasma con lo cual las enzimas fagolisosomales no pueden actuar en segundo lugar en el citoplasma el parásito pone en fuego una serie de peroxidasas algunas citoplasmicas otras mitocondriales que dan lugar a la degradación de los reactivos intermediarios del oxígeno particularmente los peroxidos que son altamente tóxicos si esto aún no fuera suficiente tripanusoma crucis tiene la capacidad de modular la funcionalidad de las células dendríticas afectando su capacidad de activar mecanismos de respuesta inmune adaptativa en primer lugar porque el hílico inositol fosfolipio inhibe mecanismos de presentación antigénica en azul recuadrado se representan factores y mecanismos considerados beneficiosos para el hospedero por ejemplo la secreción de interleuquina 12 la secreción de tnf-alfa y la alta expresión de moléculas de histocompatibilidad de clase 2 como de clase 1 todos estos mecanismos son inhibidos por el glico inositol fosfolipio que es un análogo al lipopolisacárido bacteriano por último las células NK intervienen en las etapas iniciales del control a través de mecanismos citotóxicos que eliminan las células inmaduras dendríticas y por lo tanto impiden que las células dendríticas se vuelvan tolerogénicas en segundo lugar matan en forma directa al parásito es decir todo esto lo ejercen a través de mecanismos citotóxicos producen interferones de tipo 1 que dan lugar a la activación de la óxido nítrico sin daza inducible responsable de la producción de óxido nítrico en las células epiteliales y esto es importante teniendo en cuenta que en la infección natural la transmisión ocurre a través de la piel y en tercer lugar las células NK como veníamos viendo hasta ahora producen interferón gamma que da lugar a la activación de macrófagos que aumentan la expresión de moléculas de histocompatibilidad de T2 aumentando la capacidad de presentación antigénica y por otro lado dan lugar a la diferenciación de lifocitos TH1 generando por lo tanto la capacidad de que estos colaboren con los macrófagos para aumentar su capacidad microvisida a través del aumento de la producción de reactivos intermediarios del oxígeno y reactivos intermediarios del nitrógeno lo que se sabe actualmente es que al menos tripanosoma cruzi tiene componentes que son capaces de inhibir los mecanismos citotóxicos que contribuyen a la eliminación de las células dendríticas inmaduras es decir tolerogénicas y que inhibe la capacidad de las células NK de producir interferón y por lo tanto de activar macrófagos y de lograr o dar lugar a la posibilidad de diferenciación de los linfocitos TH1 en las dos diapositivas a continuación se mostrarán los mecanismos efectores de la respuesta inmune adaptativa que contribuyen al control de la infección por tripanosoma cruzi además se mostrarán los mecanismos parasitarios que contribuyen a su persistencia en los pederos es decir los mecanismos de escape y por último como consecuencia de esa persistencia los mecanismos inmunológicos que pueden contribuir al aumento de la patología en esta diapositiva se muestran los mecanismos de la respuesta inmune mediada por linfocitos TH4 que la activan la aumentan o la modulan en presencia de infección por tripanosoma cruzi en primer lugar es necesario considerar que la respuesta de linfocitos TH4 puede adquirir un perfil proinflamatorio puede adquirir un perfil antiinflamatorio o puede adquirir un perfil cuyo direccionamiento dependa del contexto es decir de las citoquinas presentes en el medio un contexto en que las células dendríticas son activadas produciendo interleuquina 12 las células CD4 producirán interferón gamma y TNF alfa y a su vez esto se deberá a que justamente las células dendríticas producirán interferón gamma que estimula la diferenciación por ejemplo hacia células TH1 que son las eficientes para dar lugar luego a la activación de células macrofágicas este contexto de activación proinflamatorio se señala como beneficioso en azul en los recuados cuando se indica o donde se indica que este proceso lleva a la activación de otros tipos de células inmunes por ejemplo los propios macrófagos lleva a la inducción de oxido nítrico sin tasa y por lo tanto a la síntesis de oxido nítrico por estos macrófagos activados por estos linfocitos TCD4 del tipo TH1 y a la activación de mecanismos citotóxicos predominantemente o fundamentalmente mediados por la activación de precursores de linfocitos T citotóxicos por otra parte si el contexto en el que la célula CD4 es activada es de carácter tolerogénico la misma célula CD4 se diferenciará a una célula T reguladora que en general va a producir interleuquina 10 y TGP es decir va a adquirir un perfil antiinflamatorio con lo cual modulará las respuestas de tipo citotóxicas y ahí dará lugar al control de la inflamación ¿por qué es beneficioso esto? predominantemente porque el exceso de inflamación el exceso de citotoxicidad particularmente si estos son procesos de carácter inespecíficos dan lugar a procesos de daño tisular si la respuesta de activación de las células T ocurre en un contexto de variado tipo de citoquinas como por ejemplo la interleuquina 21 o la interleuquina 17 interleuquina 22 o interleuquina 2 pueden ocurrir variados tipos de fenómenos por ejemplo en el marco de la activación por interleuquina 21 y por interleuquina 17 ocurre reclutamiento de neutrófilos y ocurre un incremento en la producción de reactivos de reactivos intermediarios de oxígeno así como mecanismos de activación de células T6 y 8 efectoras que no necesariamente son psicotóxicas pueden ser efectoras para la producción de hidroferon gamma por otra parte si ocurre ese perfil de activación en condiciones que da lugar a la liberación de interleuquina del 22 esta interleuquina producirá un fenómeno de modulación de la inflamación que es beneficioso nuevamente por el hecho de que nitida los fenómenos perniciosos asociados a la inflamación de carácter sostenido y por último si la activación da lugar a una significativa producción de interleuquina 2 esta interleuquina 2 hay que considerarla como una clásica citoquina de supervivencia celular particularmente de linfocitos T y una clásica citoquina de activación celular es decir hay un proceso de activación mediado por interleuquina 2 y esta promueve la proliferación y a su vez la supervivencia como consecuencia de la expresión por parte de la célula activada o impactada por la interleuquina 2 de factores promotores de la supervivencia como el BCLO2 es decir se preserva en última instancia la viabilidad celular lo cual da lugar a un aumento de la proliferación lo cual da lugar a una posibilidad de la expansión clonal y particularmente de clones que son antígenos específicos ahora bien ¿qué es lo que ocurre con el perfil de tipo antiinflamatorio? en principio ese perfil suele tener especificidad para la activación por distintos componentes de membrana de tripanosoma cruz es decir este perfil regulador se activa por distintos componentes ¿a qué lleva esto? la activación de un perfil regulador da lugar a una moligeración de la respuesta inmune específica por lo tanto da lugar a la persistencia parasitaria paradójicamente esa persistencia parasitaria puede dar lugar a la generación de procesos de tipo inflamatorio de carácter antígeno inespecífico es decir la persistencia parasitaria por un lado juega un papel pernicioso asociado a un proceso de tipo regulatorio y por otro ese proceso de persistencia crónica genera un fenómeno de estimulación crónica de linfocitos T un incremento en la diferenciación hacia efectores terminales o sea hacia las T que no van a poder seguir ejerciendo su función efectora más allá de un cierto tiempo a partir entre otras cosas del hecho de que puedan ser inducidas a sufrir apoptosis por lo tanto hay un decadimiento de la respuesta T antígena específica como consecuencia del agotamiento clonal esto lleva entonces a la larga a la pérdida de clones antígenos específicos y a la pérdida por lo tanto de capacidad de respuesta paradójicamente como vamos a ver luego esto también ocurre en el caso de la respuesta de linfocitos T citotóxicos pero nos lleva acompañado un incremento de la carga parasitaria a nivel global ni a nivel de los tejidos ni a nivel de sangre periférica a continuación ahora vamos a ver el papel que tanto los linfocitos T citotóxicos como la respuesta mediada por anticuerpos juegan el control de la infección por la persona cruz y cuáles son los mecanismos mediados por el parásito para evadir este tipo de respuestas en la diapositiva se sigue el mismo criterio que en la diapositiva anterior mostrando en azul los efectos beneficiosos y mostrando en rojo los efectos perjudiciales para el hospedero derivados de la respuesta para entender la función de los linfocitos T citotóxicos tenemos que entender en primer lugar o recordar en primer lugar que el estadio circulante los tipos mastigotes se diferencian a partir de mastigotes intracelulares por lo tanto una reducción en el número de células infectadas da lugar a una reducción en la parasitemia es decir a la presencia de parásitos en sangre en este sentido entonces es importante considerar que existen diversos factores del parásito que pueden dar lugar a la activación del linfocito t citotóxico y el principal es el reconocimiento de células infectadas expresan antígenos del parásito en el contexto de moléculas de histocombatibilidad de clase 1 como consecuencia de lo cual el linfocito t citotóxico descarga su batería de enzimas citolíticas como granzima perforina y granulicina y citoquinas proinflamatorias como TNF alfa e interferón gamma ¿cuáles son las consecuencias de esto? desde el punto de vista de las citoquinas secretadas dan lugar a la activación de otros tipos celulares y dan lugar a la inducción de mecanismos citotóxicos por otras células por ejemplo la producción de interferón gamma activa los macrófagos que a su vez producen altos niveles de óxido nítrico y de reactivos intermediarios del oxígeno a su vez los mecanismos citotóxicos generan un efecto directo sobre los parásitos al matar la célula infectada y al matar directamente al parásito desde el punto de vista de las respuestas citotóxicas antígeno específicas estas están en general dirigidas contra una gran variedad de antígenos de membrana como osteoplasmicos y nucleares del parásito paradójicamente muchos de estos antígenos contra los que se despierta la respuesta citotóxica están vinculados con la evasión parasitaria en lugar por un lado a procesos inflamatorios crónicos que contribuyen al daño tisular como mencionábamos en la diapositiva anterior y al desarrollo de una infección crónica o una estimulación crónica que da lugar a la pérdida por agotamiento cronal de células T de memoria central da lugar a la disminución de la frecuencia de células específicas y a la disminución o agotamiento de las respuestas antígenos específicas por lo cual el hospedero es cada vez más ineficiente en el control de la infección paradójico de esto es que el proceso no lleva a un aumento del parasitismo tisular ni de la parasitemia pero pareciera que la pérdida de clones específicos contribuye a la mayor predominancia de la actividad de clones inespecíficos y por lo tanto al desarrollo de ese fenómeno proinflamatorio que caracteriza la enfermedad crónica por último en lo que se refiere a la producción de anticuerpos la colaboración TB lleva a la producción de anticuerpos antígenos específicos de isotipos que contribuyen a la erradicación del parásito por ejemplo anticuerpos que son capaces de fijar complementos como IGG1 e IGG3 o que son capaces de mediar mecanismos de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos como estos mismos isotipos en el contexto de la degranulación de neutrófilos o de monocitos y a la modulación de otros tipos celulares y de mecanismos inmunológicos que podrían ser proinflamatorios a su vez a su vez esta respuesta inmune antígeno específica está dirigida contra distintos componentes no voy a abundar en el detalle de estos pero lo que es importante es que algunos de estos componentes tienen mimetismo molecular con componentes de los pederos esto significa su estructura molecular es similar desde el punto de vista estructural por lo tanto similar en su secuencia aminoacídica a componentes de los pederos tanto este mimetismo molecular como la activación retardada de clones específicos como una activación policlonal no específica derivada de otros componentes parasitarios como la transialidasa de tripanosoma cruzi señalada como TSTS o la glutamato de sidrogenasa o la prolina reacemasa dan lugar a la emergencia de inmunoglobulinas no específicas y que por lo tanto divierten entre comillas la actividad específica frente a la infección dando lugar a la persistencia parasitaria estos anticuerpos no específicos tienen en general una amplia especificidad en la etapa aguda y esto es lo que probablemente contribuye a los mecanismos de evasión y contribuye a los mecanismos patogénicos que se desencadenan en la fase crónica en conclusión y a diferencia de lo que ocurre con la infección por Leishmania en este caso la respuesta de anticuerpos juega un papel relevante en el control a partir del desarrollo de mecanismos citotóxicos que pueden implicar o no o involucrar o no células de la inmunidad natural o innata por otra parte los linfocitos t citotóxicos actúan directamente sobre las células infectadas e indirectamente también son responsables de la reducción de la parasitemia al eliminar las células en las que los amastigotes se diferencian a tripomastigotes el próximo ejemplo a tratar son los mecanismos de respuesta inmune que se desencadenan ante la infección por toxoplasma gondii parásito que adquiere relevancia en el contexto de la transmisión congénita y de infección en pacientes inmunocomprometidos la infección por toxoplasma gondii ocurre como consecuencia de la ingestión los odoquistes que pueden estar presentes en la verdura o quistes tisulares que pueden estar presentes en alimentos carnios los detalles al respecto se darán durante el seminario correspondiente una vez producida a la infección invaden las células enteroepiteliales y dan lugar al reclutamiento de dos este último un marcador que identifica particularmente monocitos que serán reclutados hacia los tejidos periféricos estos monocitos tienen la particularidad de secretar interleuquina 12 TNF y oxido nítrico y por lo tanto tienen un papel claramente proinflamatorio median en este caso los procesos de inmunidad innata asociados a la protección de la mucosa los monocitos inflamatorios que también expresan quimiocinas como CXL2 CCL3 y CCL4 inician la afluencia de neutrófilos linfocitos y monocitos al sitio de inflamación es importante destacar sin embargo que los monocitos inflamatorios muestran roles duales además de su papel en el inicio de las respuestas inmunes también expresan interleuquina 10 y prostaglandina E2 soprimiendo la función celular innata y evitando el daño del intestino delgado mediado por los neutrófilos las células relevantes en el proceso de protección de la mucosa ante la infección por toxoplasma se señalan mediante las letras MO arriba por monocito DC por célula dendrítica M phi por macrófago tisular y N por neutrófilo como consecuencia de este proceso inicial se activan células NK y NKT que producen interferón gamma y que por lo tanto activarán macrófagos células linfoides innatas de tipo 1 que producirán interferón gamma TNF alfa e interleuquina 22 y que de alguna manera primarán o sensibilizarán el microentorno para dar lugar a la diferenciación de linfocitos TSD4 de tipo TH1 dando lugar a un incremento en el entorno proinflamatorio y en la activación de macrófagos que están vinculados con la erradicación del parásito así como como vamos a ver luego en la activación de linfocitos T citotóxicos en la imagen de la derecha se señalan los mecanismos que contribuyen al desarrollo de una respuesta inmune innata de tipo 1 es decir proinflamatoria los dos estadios infectantes de toxoplasma gondii expresan patrones moleculares asociados a patógenos que son reconocidos por el receptor TLR11 que asociada a una molécula conocida como MID88 inicia una vía de señalización que finaliza dando lugar a la translocación hacia el núcleo de un factor de transcripción que promueve la transcripción justamente de citoquinas proinflamatorias todo esto se inicia entonces dando lugar a la producción por parte de la célula dendrítica de interleuquina 12 esta interleuquina 12 impacta sobre células Seneca que a su vez producen interferon gamma activando los macrófagos que inducen la muerte intracelular de los parásitos en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se concatenan los mecanismos innatos con los mecanismos de respuesta adquirida y cómo estos últimos contribuyen a la reactación del parásito a partir del desarrollo de la respuesta inmune específica en la imagen de la izquierda de la presente diapositiva se resumen los hechos señalados en la diapositiva anterior centralmente el interferon gamma secretado por células de la respuesta innata activa la respuesta adaptativa dando lugar a la diferenciación de células C4 de tipo TH1 es decir proinflamatorias con capacidad de secretar interferon gamma que activan ahora bien el parásito tiene como principal reservorio orgánico el cerebro la razón de esto es que el cerebro es un órgano inmunológicamente privilegiado en particular el parásito puede alojarse en células de la glía particularmente la microglía y la astroglía así como o en neuronas importa por lo tanto conocer cuál es el papel de la respuesta inmune en el contexto de la infección de las células de la microglía en la imagen de la derecha de la diapositiva se señalan con A y B los mecanismos posibles de acción de la respuesta inmune adaptativa en el contexto de la infección aguda o temprana de células de la microglía por toxoplasma en C por último se señalan los mecanismos efectores de la respuesta inmune en el caso de la infección tardía o crónica vamos a empezar ahora a describir cada uno de ellos una nota al respecto es que al igual que en otros casos muchos de los resultados que se señalan en las diapositivas corresponden a modelos experimentales en este caso en particular al modelo ratón y esto se señala en cada una de las imágenes en primer lugar vamos a empezar por señalar que hay mecanismos que son dependientes de interferón y estos están indicados en la imagen señalada con A en este caso la microglía activada por el interferón derivado entre otras células de la célula CD4 de tipo TH1 inhibe la proliferación de tactizoíditos a través de la producción de óxido nítrico por la óxido nítrico sin tasa inducible se sugiere la participación de mecanismos dependientes de óxido nítrico independientes del mismo en la resistencia de la microglía murina activada por una combinación de interferón gamma y TNF se desconoce el mecanismo efector que actúa de manera independiente del óxido nítrico los astrocitos murinos activados por interferón gamma inhiben la proliferación de tactizoíditos mediante la expresión de una GTPasa inducible por interferón gamma por otra parte tanto el TNF alfa como el interferón gamma activan sinérgicamente a la indolamina 2,3 de oxigenasa oído en líneas celulares de glioblastoma humano y en astrocitos nativos esta actividad de indolamina 2,3 de oxigenasa produce fundamentalmente un efecto parasitostático es decir inhibe la proliferación del parásito en las células activadas la producción de óxido nítrico por el óxido nítrico centaza se demostró primero como un mecanismo de macrófagos activados por interferón gamma para restringir el crecimiento de tactizoíditos in vitro sin embargo estudios recientes indican que las GTPasa inducibles son críticas para que los macrófagos activados restringan el crecimiento de los tactizoídos es decir el estadio de multiplicación temprana los estudios que utilizan macrófagos peritoneales de ratones cebados con taquizoídos atenuados vivos muestran que la muerte mediada por la GTPasa inducible es precedida por la indentación de la vacuela parasitofora la vacuela que contiene a los taquizoídos la formación de una vesícula o vesículas y la interrupción y eliminación de la membrana plasmática del parásito los parásitos desnudos se envuelven en vacuolas similares a autofagosomas que finalmente se fusionan con lisosomas en los macrófagos peritoneales activados por interferón se requiere la proteína de autofagia ATG5 para el reclutamiento de la GTPasa inducible en la membrana de la vacuela parasitófora y la eliminación del parás aparte de este mecanismo o estos mecanismos dependientes de interferón existen mecanismos independientes que contribuyen a la eliminación del parásito durante la infección aguda o por lo menos a su contención la interacción de CD40 con CD40 ligando induce el control mediado por autofagia de los taquizoídos dentro de la microglía la microglía de ratones que carecen de las moléculas de autofagia de clina 1 o ATG7 no logran matar a los parásitos intracelulares e in vitro después de la estimulación a través de CD40 la activación del receptor P2X7 por ATP extracelular que es una señal de daño mata los taquizoídos en los macrófagos infectados lo que ocurre en paralelo con la apoptosis de la célula del huésped aunque este mecanismo de muerte en sí no requiere interferón esta citoquina puede regular positivamente la expresión del receptor P2X7 con lo cual aumenta su capacidad para dar lugar a los fenómenos mencionados por último en el diagrama C se señalan los mecanismos de la respuesta inmune que controlan la persistencia de bravisoídos en el cerebro los bravisoídos son estructuras o estadíos que se desarrollan en forma quística en el tejido de animales el humano incluido infectado por toxoplasma y que se forman principalmente dentro de las neuronas y astrocitos en el cerebro las células T inmunes pueden eliminar los quistes del cerebro cuando las mismas se transfieren a animales inmunodeficientes infectados que ya han desarrollado un gran número de quistes el proceso inmune mediado por células T está asociado con la acumulación de microglía y macrófagos alrededor de los quistes del tejido debido a que los fagocitos acumulados penetran el quiste estas células parecen ser las principales células efectoras que destruyen los quistes y los eliminan del cerebro después del inicio de este proceso por las células T inmunes los linfocitos T citotóxicos tienen una potente actividad para eliminar los quistes y su actividad antiquística requiere perforina perforina es la molécula principal que media la citólisis de las células blanco por las células T citotóxicas por lo tanto las células citotóxicas de tipo T parecen inducir la eliminación de quistes de toxoplasma gondi a través de su actividad citotóxica mediada por perforina si estos mecanismos son realmente operativos en el humano todavía está por desengrañarse en las diapositivas que siguen vamos a ver algunos aspectos relativos a la respuesta inmune frente a la infección por parásitos del género plasmodium que causan la enfermedad conocida como malaria los parásitos del género plasmodium están emparentados filogenéticamente con toxoplasma gondi a diferencia de estos últimos el parásito tiene estadios intracelulares tanto en el hígado como en los eritrocitos también a diferencia de toxoplasma plasmodium es un parásito transmitido por vía vectorial mediante la picadura de un insecto vector conocido como mosquito anófeles importa conocer por lo tanto los mecanismos de respuesta inmune innata dado que el parásito va atravesando distintos tejidos y órganos durante el proceso de diseminación en primer lugar es necesario entender que del total de los parásitos inoculados cerca del 25% del inoculo sale de la piel a través de los capilares sanguíneos para detenerse en parte en el hígado lo que el 15% alcanza activamente el primer ganglio linfático que drena la piel a través de los vasos linfáticos por otra parte más del 50% de los parásitos permanecen en el sitio de la picadura donde pueden quedar como estadios inmóviles extracelulares puede invadir y desarrollarse dentro de algunas células de la piel en parte debido a la limitada carga parasitaria ya que algunas pocas decenas de células hepáticas entre las más de 120.000 millones resultan infectados la etapa preeritrocítica es decir la etapa hepática que ocurre antes de la etapa de invasión de los eritrocitos se considera en gran medida inmunológicamente silenciosa sin embargo los parásitos activan y desactivan la inmunidad innata del huésped vamos a ver entonces qué es lo que ocurre a nivel de la piel de los ganglios linfáticos drenantes y del hígado cuando los parásitos van transitando por estos órganos y tejidos el magen A muestra cuáles son los mecanismos en la primera línea de defensa del hospedero cuando el parásito es inoculado por el vector patrones moleculares asociados a patógenos del estadio infectante conocido como esporozoito son reconocidos por polimorfonuclares y células como los mastocitos que se degranulan y dan lugar a la muerte del parásito la muerte lleva a la liberación de antígenos partículas etcétera que al ser captadas por células dendríticas pueden ser llevadas hacia el ganglio drenante del sitio de infección por otra parte decíamos que los mismos parásitos viables pueden llegar a través de los aferentes al ganglio linfático y allí también ser reconocidos por polimorfonuclares así como por células dendríticas que expresan entre otros marcadores de superficie como CD11C es allí donde se produce el vínculo o parte del vínculo entre lo que es la inmunidad innata y la adaptativa por último cuando los esporozoitos alcanzan el hígado a través de los sinusoides hepáticos las células de Kupfer son capaces de atraparlos e inducir mecanismos microvisidas eventualmente pero también las células hepáticas dan lugar a una respuesta esta respuesta está caracterizada por la expresión de hemoperoxidasa de tipo 1 que es una hemoperoxidasa inducible no es la hemoperoxidasa 2 que es constitutiva y esta hemoperoxidasa es justamente inducible por condiciones de estrés los hepatocitos también producen interferón alfa o de tipo 1 que son también característicos en infecciones virales y producen o inducen la expresión del factor NFKB que como había mencionado en otros ejemplos es un factor de transcripción que promueve la respuesta proinflamatoria predominantemente a través de la inducción de interleuquina 1 alfa e interleuquina 6 fíjense que esta inducción ocurre aún en una célula que no es una célula inflamatoria per se por último resulta interesante mencionar que recientemente se han descrito unas estructuras conocidas como merosomas estas son vesículas derivadas de hepatocitos entre otras células infectados que tienen la característica de expresar fosfatidilserina en la estructura externa de la membrana por lo tanto divierten mecanismos de tipo proapoptóticos mediados por distintos tipos celulares de la respuesta inmune hacia este tipo de estructura y no los impulsan hacia los hepatocitos infectados con lo cual representan un mecanismo de escape de la respuesta inmune por parte de los parásitos que infectan las células hepáticas a continuación vamos a ver los mecanismos inmunes innatos que se desarrollan durante la fase eritrocítica de la infección por plasmodium esta diapositiva ilustra los eventos inmunológicos e inmunopatológicos que se desencadenan como consecuencia de la diseminación sanguínea del parásito en eritrocitos en las etapas iniciales de la infección y como consecuencia de la expresión de antígenos parasitarios en la membrana celular de los eritrocitos parasitados los monocitos responden mediante diversos mecanismos el primero de ellos es la phagocitosis facilitada mediante el receptor CD36 que es un receptor scavenger o barrendero es decir es un receptor que reconoce determinados motivos y permite que el phagocito en este caso un monocito reconozca la célula que los expresa y los phagocita el segundo mecanismo se conoce como inhibición celular dependiente de anticuerpos este mecanismo implica la liberación por parte de un phagocito sensibilizado por anticuerpos específicos de sustancias que inhiben la proliferación de los parásitos que infectan células vecinas con lo cual la célula infectada no pasa de tener un solo estadio intracelular el último mecanismo efector es la clásica opsonización en la cual anticuerpos son reconocidos por el fragmento FC por el receptor FC de inmunoglobulinas de los monocitos y median mecanismos de opsonización es decir de phagocitosis mediada por anticuerpos en este contexto si los monocitos producen interleuquina 12 y 18 las respuestas serán protectoras y los signos y síntomas de la malaria serán leves en tanto que si se producen predominantemente citoquinas proinflamatorias como TNF alfa interleuquina 1 e interleuquina 6 se desencadenarán procesos que lleven a la malaria severa incluyendo malaria cerebral en cuanto a lo que ocurre en el vaso existen dos procesos que hay que considerar el primero tiene que ver con la deformabilidad o no de los eritrocitos y la capacidad o no del vaso de retenerlos en función de las características de este nivel de deformabilidad los eritrocitos que son deformables afectados por formas juveniles o inmaduras del parásito pasan de largo en tanto que los eritrocitos infectados por formas maduras no pasan debido a que su rigidez aumenta consecuencias son fácilmente fagocitados por macrófagos y neutrófilos existen evidencias que algunos de estos macrófagos se convierten en lo que se consideran meróforos que son células fagocíticas que actúan como reservorios de formas quiescentes o de estadios quiescentes que no se multiplican por lo tanto el vaso sería un reservorio de la infección otro reservorio lo constituirían las células plasmasitoides dendríticas que expresan CD137 paradójicamente la interacción de este receptor con células T induce la proliferación sobrevida y aumento de la capacidad cirotóxica así como de la producción de interbloquina 2 por parte del infocito T en lo que se refiere a la médula ósea esta es impactada predominantemente por citoquinas proinflamatorias y otros componentes proinflamatorios derivadas o derivados de los monocitos activados de sangre periférica como consecuencia de la cual se manifiesta tiseritropoiesis esto a que se debe las citoquinas proinflamatorias mediante un mecanismo de regulación negativa disminuyen la expresión de interleuquina 10 que es una citoquina central en la producción de eritropoietina factor esencial para la diferenciación de eritroblastos por último el cerebro es un órgano significativamente afectado particularmente en el caso de la malaria causada por plasmodium falciparum en instancias de esta infección dado que el organismo responde secretando una importante cantidad y variedad de citoquinas proinflamatorias como TNFA entre la leuquina 1 y la leuquina 6 estas citoquinas impactan en primer lugar sobre el endotelio a nivel cerebral esto no está señalado aquí pero este impacto da lugar a la producción por parte de las células endoteliales de oxido nítrico que difunde libremente a través de la barrera hematoencefálica en razón de ser una molécula de carácter no polar esto genera de alguna manera alteraciones de tipo neurológicas aparte de esto en el cerebro se acumulan distintos tipos celulares como células dendríticas no convencionales que expresan aparte de CD11C CD8 estas células dendríticas aparte de tener la capacidad de endocitar pagocitar presentar antígenos en el contexto de moléculas de clase 2 son capaces de realizar lo que se conoce como presentación cruzada y un último tipo de célula que se acumula y ejerce efectos lesivos de manera significativa son los linfocitos T citotóxicos en resumen los monocitos y macrófagos juegan un papel central en lo que es el balance entre inmunidad e inmunopatogenia en la infección malaria en las dos diapositivas siguientes vamos a ver cuáles son los mecanismos inmunes humorales y celulares que intervienen en el control de la infección a través de mecanismos de inmunidad adaptativa como mencioné previamente los esporocitos de plasmodium tienen una muy corta estadía en sangre periférica antes de alcanzar el hígado se calcula que dentro de la obra todos los esporocitos inoculados llegan a este órgano por otra parte también como mencioné previamente la fase hepática es relativamente silente debido a la escasa carga parasitaria que existe en este órgano por lo tanto los linfocitos t citotóxicos jugarían un papel menor al menos durante la primo infección es decir la infección inicial siendo más relevante su función en reinfecciones en segundo lugar si bien el parásito es un parásito intracelular infecta células que carecen sanguinúcleo y por lo tanto de complejo mayor distocompatibilidad de clase 1 con lo cual en sangre periférica las células infectadas no pueden ser atacadas por linfocitos t citotóxicos vamos a ver entonces que los anticuerpos juegan un papel central en la protección frente a esta infección y vamos a ver en ese contexto cómo son los procesos madurativos que dan lugar a los anticuerpos de alta afinidad que permiten el control de la infección durante el curso de la misma para esto es necesario comprender la dinámica de generación de células T que cooperan en la producción de anticuerpos la figura muestra los procesos que ocurren desde la infección primaria hasta la crónica para dar lugar a la generación de anticuerpos que tienen distintas funciones efectivas en primer lugar los actores en la etapa primaria de la infección son células dendríticas que producen interleuquina 12, 23 y TGF-beta y que de alguna manera colaboran con la activación de células TCD4 para dar lugar a linfocitos B de memoria y a linfocitos B atípicos que no expresan los marcadores de diferenciación CD21 y CD27 en el ejemplo se muestra que la infección por plasmodium falciparum tiene un ciclo de 48 horas desde la entrada del estadio infeccioso al eritracito hasta la emergencia de los estadios que van a reinfectar otros eritrocitos por lo tanto la estimulación antigénica y la proporcionada por citoquinas secretadas por las células dendríticas contribuye a la diferenciación de T foliculares cooperadoras que se caracterizan por la expresión de CXR5 que es un receptor de quimios finas la eficiencia de estas células de foliculares cooperadoras para inducir el cambio de isotipos y isotipos adecuados a la protección antiparasitaria está definida por la expresión de otros marcadores como el marcador PD1 que señaliza para la muerte celular y está vinculado con procesos de tolerancia CXR3 que es un receptor de quimioquina vinculado con el reclutamiento o señalización para el reclutamiento de linfocitos de tipo TH1 e ICOS que es un receptor de la familia de CD28 y CTLA4 que juega un papel análogo a CD28 es decir contribuye a mecanismos de coestimulación células foliculares cooperadoras que expresan ICOS PD1 pero no expresan CXR3 proporcionan la ayuda más eficiente a linfocitos B de memoria dentro de los centros germinales para que se diferencien a plasmositos de larga vida y en última instancia generen anticuerpos protectores contra la malaria las células T foliculares menos eficiente sin embargo pueden proporcionar cierta ayuda a las células B pero en menor medida en general se considera que la producción de interleuquina V por células T reguladoras indicadas en color verde brillante probablemente inhibe la eficiencia de las células T foliculares cooperadores durante la malaria grave mientras que durante las reinfecciones por plasmodium falciparum el TGF-beta y la interleuquina 23 secretadas por las células dendríticas continúan induciendo células T foliculares eficientes e ineficientes cuando sobreviene la etapa crónica se establece un balance entre la producción de citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10 y proinflamatorias como la interleuquina 17 y persiste la producción de anticuerpos de alta afinidad ¿Cuál es el papel de los anticuerpos generados? Empezando por los anticuerpos en sentido estricto estos juegan un papel significativo en primer lugar al unirse a las formas extracelulares que transitoriamente y de manera muy rápida ingresarían a los eritrocitos no parasitados estos estadios se conocen con el nombre de merosoítos y vamos a hablar más en detalle en el seminario correspondiente en segundo lugar los anticuerpos juegan un papel de alguna manera indirecto en el contexto del reconocimiento de su fragmento EFC por células de la inmunidad de la inmunidad innata como células NK polimorfonucleares neutrófilos y macromonocitos ejemplo en el caso en el caso de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos tanto las células NK como los leucocitos polimorfonucleares que unen anticuerpos que a su vez tienen unidos eritrocitos parasitados se degranulan particularmente se degranulan en el caso de la CNK liberando perforinas y granzimas y en el caso de los polimorfonucleares otros gránulos conteniendo sustancias citotóxicas y destruyen los eritrocitos parasitados con los cuales el parásito pierde el reservorio para multiplicarse en el caso de los macrófagos ocurre opsonofagocitosis un mecanismo del cual ya hablamos previamente lo mismo ocurre en el caso de los polimorfonucleares lo mismo ocurre en el caso de los monocitos y en el caso de los polimorfonucleares pueden ejercer un mecanismo que se llama incremento del estallido respiratorio dependiente de anticuerpos o ADRB en el cual los anticuerpos unidos a través del fragmento F6 que reconocen los eritrocitos parasitados aumentan su capacidad microvisida al aumentar la producción de reactivos intermediarios del oxígeno por último el complemento juega un papel importante ya que al fijarse a la membrana del eritrocito parasitado como consecuencia de la expresión de antígenos parasitarios da lugar a su lice al activarse y generar la cascada que termina en el complejo de ataque elítico en resumen podemos decir que una adecuada presentación antigénica contribuye a la correcta diferenciación de linfocitos T colperadores foliculares que contribuye a la generación de linfocitos y en el marco de esta cooperación se diferenciarán a plasmocitos que secreten anticuerpos citofílicos en esta diapositiva se esquematizan los eventos que ocurren cuando interactúan células dendríticas humanas con células T a partir de estudios realizados in vitro con células humanas y a partir de estudios realizados en poblaciones humanas expuestas a plasmodium falcipar las etapas iniciales de la infección células dendríticas plasmasitoides representadas en el dibujo en color anaranjado son activadas por eritrocitos infectados a partir del hecho de que el receptor TLR9 reconoce ADN y un pigmento que se acumula dentro del parásito que se conoce como hemosoína que es un pigmento de degradación de la hemoglobina este tipo de activación requiere sin embargo la cooperación de células dendríticas derivadas de monosí representadas en el esquema en color gris esto da lugar a que las células produzcan grandes cantidades de interferón alfa así como interleuquina 12 así como una gran variedad de quimiocinas el interferón alfa aumenta la activación de otras células dendríticas mediante una mayor maduración y activación de sus receptores de superficie las células dendríticas monocíticas son mejores células presentadoras de antígenos y procesarán los mismos orquestando la respuesta inmune adaptativa a través de la activación de células TCD4 y CD8 las células TCD4 en verde se diferenciarán principalmente a células TH1 inicialmente produciendo interleuquina 2 interferón gamma y TNF alfa mientras que pocas se convertirán en T reguladoras de tipo 1 produciendo tanto interferón gamma como interleuquina 10 por otra parte las células T citotóxicas que son las que están representadas en amarillo activan por presentación cruzada de células dendríticas monocíticas y se diferencian en células efectoras y de memoria que proliferarán y eliminarán los hepatocitos infectados por los parásitos las células TCD8 positivas también participan en la respuesta inflamatoria al secretar altos niveles de interferón se presume que las diferentes etapas del parásito plasmoium falciparum podrían ser reconocidas por distintos subconjuntos de células dendríticas esta es la hipótesis 1 también se postula que las infecciones repetidas por plasmoium falciparum juegan un papel importante en el desarrollo de células TCD8 con baja expresión de este receptor que son las células amarillas oscuras en el diagrama y que son células CD8 no convencionales que expresan granzima B en altos niveles en lugar de citoquinas o quimiocinas en la imagen inferior se muestra que en las etapas iniciales de la infección primaria las células T que reconocen a plasmoium falciparum en lugar de expresar como receptor T un dipero alfabeta presentan como receptor un dipero TCR Bbeta 9 Bdelta 2 estas células son las que están indicadas en color azul oscuro que importancia tienen estas células son las que producen la mayor cantidad de interferón gamma son altamente proliferativas reconocen y matan a los merozoitos mediante mecanismos dependientes de granulicina además contribuyen a los procesos inflamatorios elaborando importantes cantidades de proteína MIP1 alfa y proteína MIP1 beta que son proteínas inflamatorias de los macrófagos sin embargo a lo largo del tiempo estas células se ven reguladas negativamente y se establece tolerancia clínica se sospecha que el fenómeno opuesto para las células Bdelta 1 que reconocen fosfoantígenos de los eritrocitos parasitados dan lugar a los mecanismos que llevan a los procesos de malaria severa particularmente en niños en la etapa aguda de la infección estos experimentos in vitro se correlacionan con lo que se observa en poblaciones humanas infectadas en áreas de alta transmisión en las que durante la etapa aguda se correlaciona con altos niveles de citoquinas proinflamatorias y otros factores proinflamatorios como interferón gamma TNF alfa MIP1 beta y granzimas a medida que se desarrolla la fase crónica las citoquinas previamente mencionadas son reemplazadas por interferón gamma interleuquina 17 y particularmente interleuquina 10 que es una citoquina moduladora de los procesos inflamatorios en la siguiente diapositiva se expondrán los factores que contribuyen a una deficiente o adecuada respuesta inmune celular en la etapa hepática de la infección como mencioné previamente en condiciones naturales solo unos pocos esporzoitos alcanzan el torrente circulatorio los esporzoitos ingresan al mismo atravesando el capilar dérmico y son transportados al hígado atravesando las células endoteliales sinusoidales del hígado o las células de Cooper para llegar a los hepatocitos los esporzoitos invaden los hepatocitos dentro de una vacuola donde se replican en miles de merozoitos que una vez librados en el torrente circulatorio invaden los eritrocitos e inician la infección del estadio sanguíneo una combinación de factores coincide con la falta de inmunidad protectora en individuos expuestos de forma natural el factor desencadenante de esta falta o escasa respuesta protectora está dado en primer lugar por el bajo inóculo en lugar al desarrollo de mecanismos regulatorios inducidos en la piel probablemente por la activación de células dendríticas reguladoras o macrófagos alternativamente activados además luego de esto se desarrolla tolerancia inmune en el hígado en parte como consecuencia del acceso limitado a formas exoeritrocíticas o antígenos de formas exoeritrocíticas lo cual en términos generales contribuye a que luego se generen mecanismos regulatorios inducidos por los estadios sanguíneos de infección por otra parte en áreas de alta transmisión ocurre exactamente lo opuesto la respuesta suele ser efectiva ¿a qué causa se debe esto? en primer lugar en estas condiciones el inóculo suele ser elevado lo que permite un suministro sistémico significativo de antígenos por otra parte la alteración de la integridad de la vacuola parasitófora en parásitos de la etapa hepática probablemente favorece la exposición de antígenos al sistema inmune particularmente a las células de Kupfer los antígenos de la etapa esporozoito que ingresan al hígado son capturados y presentados por células dendríticas CD8A positivas en el vaso o los ganglios linfáticos drenantes del hígado para la activación de células TCD8 positivas naiva la exposición de antígenos parasitarios en el hígado conduce a la diferenciación de las células TCD8 activadas de memoria y que son residentes en los tejidos si patrullan los sinusoides hepáticos por último el desarrollo significativamente anómalo en el sentido de exacerbado de la etapa hepática previene la aparición de infección inmunosupresora en la etapa sanguínea tras la reinfección o el desafío en este caso pensando en términos de un desafío vacunal las células T efectoras de tipo CD8 positivas forman un grupo alrededor de los hepatocitos infectados y pueden eliminar los parásitos mediante la citólisis directa de la célula infectada o mediante la liberación de citoquinas que inhiben el desarrollo del parásito como el interferón gamma en las diapositivas que siguen empezaremos a ver los mecanismos de la respuesta inmune que contribuyen al control de las infecciones por el minto tisulares al igual que ocurre en la respuesta inmune frente al minto intestinales la respuesta inmune frente al minto tisulares está caracterizada por el predominio de la respuesta TH2 esto está vinculado con el hecho de que al inicio de la infección ocurre el reconocimiento de diversos ligandos parte de células de la inmunidad innata entre ellas pueden ser incluso células enteroepiteliales dependiendo de si el parásito tisular inicia su infección a través del tubo digestivo células dendríticas macrófagos así como granulocitos en particular eosinófilos y mastocitos residentes en la mucosa o en la piel que dan lugar a la producción de interleutina 4 entre otras y de interleutina 13 promoviendo un entorno adecuado para la diferenciación de células TH2 como consecuencia de ello entonces se genera un entorno de tipo TH2 que regula la respuesta TH1 inicialmente promovida generando un entorno menos inflamatorio pero que posibilita la persistencia parasitaria el sesgo TH1 TH2 también va acompañado por una diferenciación de macrófagos de tipo M1 proinflamatorios a macrófagos M2 que producen entre otras sustancias alginasa con lo cual disminuye su capacidad de microvisión la comprensión de la polarización de la respuesta antihelmítica hacia TH2 es fundamental para comprender los eventos que ocurren en el contexto de las infecciones parasitarias tisulares y esto va a quedar reflejado en el siguiente ejemplo que corresponde a la infección por trichinela espiralis un parásito que produce la enfermedad conocida como triquinosis transmitida por los porcinos al humano durante la infección por trichinela espiralis los adultos se desarrollan en la mucosa intestinal y dan lugar a la viviparición en el caso de la hembra de larvas que emigran por torrente circulatorio en este contexto entonces es importante la rápida diferenciación hacia un perfil TH2 ya que los eosinófilos circulantes destruirán a las larvas que emigren desde la mucosa intestinal hacia los músculos esqueléticos en los cuales se enquistarán definitivamente a los fines de mediar mecanismos de citotoxicidad celular dependientes de anticuerpos en los cuales anticuerpos de tipo IGG1 y IGG3 promueven la degranulación de los eosinófilos al entrar en contacto con antígenos larvarios en su cutícula luego que la larva circulante conocida como larva recién nacida se diferencian los músculos hacia lo que se conoce como larva 1 persiste la respuesta de tipo TH2 ¿cuáles son las consecuencias de esto? la evasión parasitaria la respuesta TH2 por un lado compromete menos la histo arquitectura muscular al generar un efecto proinflamatorio menos significativo que la respuesta TH1 pero por otro lado al inhibir la producción de óxido nítrico por macrófagos debido a su diferenciación hacia macrófagos alternativamente activados contribuye a la evasión parasitaria dado que estos macrófagos son incapaces de lesionar la larva otro factor importante relativo al desencadenamiento de la respuesta TH2 y su persistencia es el hecho de que los macrófagos alternativamente activados contribuyen significativamente a los procesos de cicatrización de lesiones a nivel tisular en la conclusión tanto el control de la infección como el de la patología dependen de un delicado balance entre las respuestas de tipo TH1 y TH2 en esta infección parasitaria el siguiente ejemplo de infección tisular elmíntica a tratar es el de la infección causada por parásitos del grupo de las filarias estos son parásitos nematodes que son transmitidos por diversos vectores biológicos diseminándose y localizándose incluso en órganos linfoides como los ganglios linfáticos tal como ocurre en el caso de las filarias que causan filariosis linfática en la imagen de la izquierda de esta diapositiva se muestran eventos de la respuesta innata que ya fueron tratados al abordar otras parasitosis causadas por el míntos en términos generales durante la migración de las microfilarias el estadio de diseminación en torrente circulatorio o en vasos linfáticos se despierta una importante respuesta de tipo ith2 en el caso de sangre periférica esta es dominada por la presencia de osinófilos y mastocitos que al degranularse lesionan la larva circular nuevamente es importante señalar el papel central de células linfoides innatas de tipo 2 ya que estas secretan interleuquina 5 que contribuye al reclutamiento de osinófilos e interleuquina 13 que contribuye a la diferenciación de macrófagos alternativamente activados a la derecha se señalan eventos específicos e inespecíficos que ocurren durante la infección por las milagas la respuesta innata se caracteriza por la producción de interleuquina 4 linfopoyetina estromalquímica o TSLP interleuquina 25 e interleuquina 33 que orientan una respuesta de tipo TH2 caracterizada por la producción de interleuquina 4 e interleuquina 13 que protegen contra la infección por otra parte esta respuesta TH2 suele ser modificada como consecuencia de la secreción de interleuquina 10 lo cual da lugar a la protección contra la patología esta respuesta modificada de tipo TH2 se caracteriza aparte de la producción de IL-10 por la producción de interleuquina 13 4 y 5 este último factor importante como citoquina para el reclutamiento de leucocitos eosinófilos durante el transcurso de la infección los parásitos secretan una gran variedad de metabolitos que modulan la activación particularmente la mediada a través de los receptores de tipo TOL esto da lugar a fenómenos de tipo antiinflamatorio que contribuyen a la modulación o protección contra la patología de la misma manera que las citoquinas previamente mencionadas es decir en términos generales la protección depende no solo de una adecuada respuesta TH2 sino de que esta respuesta TH2 sea regulada por mecanismos dependientes de interleuquina 10 que dan lugar a la infección colónica sin embargo en un contexto de disrupción de estos mecanismos de regulación rivales una respuesta proinflamatoria dominada por las respuestas TH1 TH9 TH17 TH22 que dan lugar a la patología mediada inmunológicamente como conclusión en el caso de las infecciones por filarias existe un claro balance entre lo que es el desarrollo de respuesta inmune protectora mediada por una respuesta TH2 regulada y el desarrollo de patología en el caso de que esta respuesta TH2 regulada sea comprometida en función justamente de las alteraciones de la respuesta inmune que contribuyen al desarrollo de la patología en los ejemplos siguientes vamos a ver cómo la modulación o alteración mediada por el parásito de los mecanismos inmunes de defensa puede llevar a procesos inmunopatológicos ¿cuáles son las causas y cuáles las consecuencias de los mecanismos inmunopatogénicos que llevan al desarrollo de patología mediada por lo tanto por células de la respuesta inmune en el contexto de las infecciones parasitarias? en primer lugar se suelen asociar a mecanismos de hipersensibilidad es decir a mecanismos de exacerbación de la respuesta inmune sea esta mediada por células o por anticuerpos en este último caso de isotipo IGE en segundo lugar pueden desencadenarse como consecuencia de la exposición reiterada es decir procesos de reinfección o crónica persistencia parasitaria y por lo tanto persistencia antigénica a antígenos tanto exógenos como propios modificados o no en tercer y cuarto lugar pueden acontecer como consecuencia de las alteraciones cual y cuantitativas de las células terregulatorias ¿cuáles son las consecuencias? en primer lugar se desencadenan procesos inflamatorios exacerbados mediados por anticuerpos o células o ambos tipos promueven el desarrollo de lesiones tisulares o compromiso sistémico y su evolución suele ser aguda o crónica dependiendo del mecanismo involucrado en esta diapositiva se muestra en la imagen de la izquierda el espectro de manifestaciones en el caso de la leishmaniosis cutánea como vemos el tipo de manifestaciones dependerá del predominio de las poblaciones TH1 y TH2 y de la funcionalidad de sus mecanismos efectores uno de los polos dominado por la respuesta TH2 en el cual la citoquina interleuquina 10 es predominante sobre interferón se manifiestan procesos de diseminación parasitaria que corresponden a lo que se conoce como leishmaniosis cutánea anérgica diseminada en estas condiciones un tipo de pruebas similares a las pruebas de la tuberculina para determinar la actividad de la respuesta inmune celular suelen ser negativas y los pacientes suelen tener altos niveles de anticuerpos aparte de alta carga parasitaria sin embargo estos anticuerpos que mencioné no son funcionales a la erradicación del parásito en la medida en que va aumentando la respuesta TH1 sobre la TH2 se desarrollan dos tipos de manifestaciones uno de ellos corresponde con la expresión cutánea o manifestaciones cutáneas que se suelen dar luego de una infección visceral conocida como leishmaniosis cutánea post-calázar que significa en hindi fiebre negra en el mismo contexto de predominio de la respuesta TH1 sobre la respuesta TH2 se suelen dar la leishmaniosis cutánea localizada la leishmaniosis residivante y la leishmaniosis diseminada pero no anérgica por último cuando hay un excesivo predominio de respuesta TH1 sobre el TH2 ocurre lo que se conoce como leishmaniosis cutánea que se caracteriza por un significativo daño del tejido cartilaginoso en la región oronasal como se señala en la imagen de la derecha distintos factores contribuyen predominantemente a la disminución de la producción de reactivos intermediarios del oxígeno en general estos suelen ser desbalances en las poblaciones de linfocitos TH1 TH2 T regulatorios y TH17 que dan lugar a desbalances en la secreción de citoquinas pro y antiinflamatorias lo cual da lugar a modificaciones en los niveles de producción de óxido nítrico y reactivos intermediarios del oxígeno por parte de los macrófagos que son las células en primer lugar parasitadas en segundo lugar requeridas para el control de la infección esto último es relevante ya que como habíamos mencionado en el contexto de los mecanismos de respuesta inmune frente a la infección por leishmania también las células dendríticas son infectadas aunque estas son capaces de presentación antigénica son incapaces de ejercer mecanismos microvisidas contra leishmania por lo tanto este ejemplo pone de manifiesto los requerimientos para el balance entre las respuestas TH1 y TH2 así como el desarrollo de una respuesta regulatoria que en la medida que regula este tipo de respuestas así como regula respuestas de tipo TH17 contribuirá al control de la infección o al desarrollo de inmunopatología previamente habíamos conversado sobre el control de la infección causada por plasmodium habíamos visto que en el contexto de la infección por plasmodium falciparum también podía ocurrir daño a nivel tisular particularmente en el cerebro en los ejemplos que siguen vamos a ver que plasmodium también puede desencadenar daño mediado inmunológicamente en otros órganos y tejidos esta diapositiva resume los eventos que ocurren durante la infección por plasmodium tanto desde el punto de vista parasitológico como desde el punto de vista inmunológico y particularmente en lo que hace a las consecuencias a nivel tisular a la izquierda del diagrama de la izquierda se muestra el ciclo biológico del parásito y a la derecha distintas poblaciones celulares que suelen ser activadas como los linfocitos B los linfocitos T y células de la inmunidad innata particularmente estas últimas están involucradas en lo que se conoce como tormenta de citoquinas que influye sobre el endotelio e influye a nivel sistémico por ejemplo la producción de interleuquinas 1, 6 y TNF alfa contribuye a la elevación de la temperatura corporal esto en parte regula la población parasitaria porque elevadas temperaturas son nocivas para el parásito pero también pueden ejercer efecto dañino sobre el propio organismo dependiendo de los niveles de temperatura por otra parte hay algunas de las especies de plasmodium en particular plasmodium falciparum que inducen a partir de la secreción de citoquinas la expresión de moléculas de adhesión celular lo cual da lugar al hecho de que los eritrocitos parasitados se adhieran al endotelio vascular de distintos tipos de órganos y por lo tanto generen patología que suele ser órgano específica los órganos predominantemente afectados son el cerebro pulmones riñones intestino y otros en los siguientes ejemplos vamos a detallar un poquito más estos mecanismos patogénicos en esta diapositiva se señalan los eventos fisiopatológicos de la extravasación en la barrera hematoencefálica en la malaria cerebral en primer lugar la respuesta inmune sistémica contra el parásito aumenta los niveles circulantes de citoquinas inflamatorias como interleuquina 1 TNF-alfa interferón y aún interleuquina 6 en respuesta a este medio inflamatorio la respuesta del gen dependiente de NF-KB de las moléculas de adhesión y los factores de procoagulación se activa en las células endoteliales los eventos mencionados se señalan con la letra A a consecuencia de esto se produce la adhesión de elitrocitos parasitados al endotelio vascular que expresa ICAM B-CAM y otros receptores vinculados con la adhesión linfocitaria en función de que el parásito expresa en la membrana celular componentes que son reconocidos por estas moléculas de adhesión endotelial la consecuencia es el compromiso significativo del flujo microvascular esto se señala en el esquema con la letra B la secreción de factores de coagulación como el factor tisular señalado como TF el factor de Von Willebrand señalado como BWF por los eritrocitos parasitados convergen en la promoción de la coagulación intravascular estos mecanismos están interconectados de tal manera que la activación endotelial por factores proinflamatorios alimenta la adhesión de los eritrocitos parasitados y contribuye a la disfunción de la coagulación los mencionados indican el esquema con la letra C diversas moléculas derivadas de los parásitos son reconocidas por receptores de reconocimiento de patrón este reconocimiento activa los factores de transcripción FKB y el factor de respuesta al interferón 3 dando lugar a la producción de quimiosinas como CXL10 y a interferón alfa beta así como aumento de expresión de las moléculas de adhesión estas señales contribuyen por un lado al reclutamiento del leucocitos y por otro participan en los mecanismos de vínculo o interrelación entre la respuesta inmune innata y la adaptativa particularmente las células TCD8 efectoras individualmente o en diferentes combinaciones estas trayectorias fisiopatológicas conducen a la interrupción de la barrera endotelial y a la difusión de la barrera hematoencefálica en la malaria cerebral la siguiente diapositiva muestra las alteraciones tisulares en cerebro y corazón que se manifiestan como consecuencia de la infección por plasmo infalciparum asociadas a los eventos que contribuyen a la adhesión de eritrocitos parasitados al endotelio vascular en estas diapositivas se ilustran los rasgos histopatológicos de las lesiones que se desarrollan durante la malaria cerebral a la izquierda con compromiso de diversos órganos aparte del cerebro a la derecha independientemente o no de que el paciente manifieste signos de malaria cerebral en primer lugar en hace observa una transición de materia gris en blanca y la presencia de hemorragias en anillo que son característicos de la malaria cerebral b se muestra el cerebelo con hemorragias en anillo en diferentes niveles incluidas la materia gris y la materia blanca incluso a baja potencia de observación microscópica como se observa en C pueden determinarse la presencia de eritrocitos secuestrados en los microcapilares que se observan como cúmulos intravasculares la hemorragia en anillo puede ser acompañada por depósitos de fibrina tal como se observa en la figura D por último en las figuras E y F se muestran parásitos tempranos es decir formas juveniles en la figura E y formas tardías en la figura F más fuertemente pigmentados por otra parte el corazón es un sitio común de secuestro de eritrocitos parasitados en los microcapilares que se suelen encontrar consistentemente en pacientes con malaria cerebral esto está señalado en la figura A de la derecha por otra parte el intestino delgado incluyendo el yeyuno e ilion así como el estómago y el colon son sitios comunes de secuestro en todos los pacientes tengan o no diagnóstico de malaria cerebral sin embargo el secuestro es más intenso en los pacientes que manifiestan malaria cerebral esto está ejemplificado en las imágenes B que corresponde al intestino delgado y C que corresponde al estómago por último la capa diposa subcutánea de la piel es un sitio común de secuestro denso pero a diferencia del tracto gastrointestinal solo se ve en casos con malaria cerebral las características de este secuestro se muestran muy claramente en la microfotografía de en esta micrografía se observa un vaso sanguíneo un microcapilar que discurre a través del tejido adiposo se nota muy claramente las células con núcleo planado del endotelio vascular y dentro de la luz se observan células leucocitarias algunas de tipo monuclear algunas de tipo polimorfo nuclear y eritrocitos con un puntillado vasófilo que corresponde al núcleo de los parásitos muchos de estos eritrocitos como se observa también claramente están marginados hacia el endotelio es decir adheridos al mismo a través de moléculas de adhesión sobre expresadas en el endotelio como consecuencia de la infección a lo cual se suma la expresión en los eritrocitos parasitados de moléculas que son ligando para estas moléculas de adhesión en esta diapositiva se ilustran los mecanismos que llevan al desarrollo del daño renal a partir de la formación de complejos inmunes en la malaria en particular este tipo de patologías se desarrolla como consecuencia de la infección por la especie Plasmodium malariae al igual que ocurre en el caso de la malaria causada por Plasmodium falciparum los eritrocitos infectados poseen alta citoadherencia lo cual da lugar a la disminución de la perfusión tisular y por lo tanto una disminución de la perfusión renal lo cual lleva a necrosis tubular aguda y a daño renal agudo la infección parasitaria como habíamos visto da lugar a la producción de una significativa cantidad y variedad de citoquinas y mediadores proinflamatorios que dan lugar a una serie de alteraciones de tipo sistémicas incluyendo hipogolemia hemólisis hiperviscosidad ictericia etcétera que contribuyen también a una disminución de la perfusión renal por último la persistencia del parásito en sangre da lugar a la liberación de antígenos que forman complejos inmunes que se depositan en la membrana basal del glomerulo renal promoviendo la fijación del complemento como recordarán la activación de la vía clásica del complemento implica entre otras cosas la formación de C3A y C5A fragmentos que representan quineocinas para leucocitos polimorfonucleares neutrófilos los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos son atraídos y degranulan sobre la membrana basal del glomerulo renal en la siguiente diapositiva se muestran diagramas y microfotografías alusivas a este proceso en esta diapositiva se representan dos esquemas uno de corte longitudinal y otro de corte transversal del glomerulo renal en la parte inferior del corte longitudinal se observa un glomerulo renal fotografiado a través de un procedimiento de inmunomicroscopía electrónica los depósitos densos negros corresponden a depósitos de inmunocomplejos que han fijado complemento algo similar se observa en la microfotografía de la derecha en la cual los depósitos de complejos inmunes se observan claramente en la membrana basal del glomerulo renal en tanto que algunos otros se encuentran en la región mesangial en la siguiente diapositiva vamos a hacer una descripción sucinta de los mecanismos inmunopatogénicos asociados a la infección por toxoplasma bondi y demostrar que tanto en la infección por toxoplasma bondi como en la infección por plasmodium existen mecanismos inmunopatogénicos que son concurrentes si bien las consecuencias patológicas difieren claramente en esta diapositiva se señalan los mecanismos inmunológicos que contribuyen por un lado a la protección y por otro lado a la patogenia en las infecciones por toxoplasma bondi y por plasmodium dado que los mecanismos de protección ya los vimos nos vamos a centrar en la patogenia como se resalta en la imagen las flechas negras de trazo grueso confluyen a la producción de distintos signos patológicos mediados por mediadores predominantemente inflamatorios el interferón gamma la interleuquina 1 la interleuquina 6 y el TNF alfa secretados por los macrófagos da lugar a distintos procesos inflamatorios y a distintos mecanismos de desregulación de la respuesta inmune por ejemplo en el caso de la malaria recordarán que se produce fiebre hematopoiesis desregulada anemia y marea cerebral en tanto que en la toxoplasmosis la producción de citoquinas proinflamatorias da lugar a necrosis tisular activación endotelial ileitis que es la inflamación del híleon retirocoroiditis que es la inflamación del coroides y la retira y en función de esto produce ceguera a continuación voy a dar algunas explicaciones relativas a los mecanismos inmulopatogénicos en las infecciones parasitarias causadas por elmintos de carácter tisular es importante señalar que no se van a tratar todos los mecanismos inmunopatogénicos en detalle sino que en algunos casos voy a hacer solamente una referencia somera como mencioné al tratar la respuesta inmune antiparasitaria frente a las infecciones por elmintos sean estos intestinales o tisulares se desarrolla una predominante respuesta de tipo TH2 si bien esta bajo condiciones habituales suele ser regulada esto significa que en condiciones habituales el daño tisular no es significativo sin embargo existen condiciones que pueden llevar a la exacerbación de la respuesta TH2 dando lugar particularmente a la liberación de grandes cantidades de inmunoglobulina que median lo que se conoce como hipersensibilidad inmediata asociada a la degranulación de mastocitos tisulares o vasófilos sanguíneos como los fenómenos asociados a este tipo de proceso inmuno patológico están ampliamente descriptos en los libros de inmunología y aún en algunos libros de histología me voy a limitar a exponer los mecanismos que llevan al desarrollo de la fibrosis tisular en el contexto de las infecciones parasitarias en el diagrama de la izquierda se muestra lo esencial del proceso que lleva al desarrollo de fibrosis en primer lugar es necesario resaltar que este proceso depende del desarrollo de una adecuada respuesta de tipo TH2 que puede ser inducida tanto por parásitos como por otro tipo de noxas como alérgenos en segundo lugar células de la inmunidad innata particularmente mastocitos vasófilos células linfoides innatas de tipo 2 y eosinófilos son responsables de la activación de miofibroblastos a partir de la producción de interleuquinas 4, 5 y 3 como consecuencia de lo cual estos miofibroblastos comienzan a secretar colágenos que dan lugar a la fibrosis si el proceso de fibrosis es descontrolado se puede formar una cicatriz sea esta obviamente cutánea como en los tejidos que puede comprometer la funcionalidad del órgano o de los tejidos importa sin nada aquí que las células mieloides no son las únicas que juegan un papel relevante en el proceso de fibrosis aparte de los fibroblastos obviamente sino que los macrófagos alternativamente activados secretan diversos tipos de factores que contribuyen a la fibrosis pero de una manera mucho más regulada y en el contexto de esta regulación juega un papel esencial el factor de crecimiento transformante beta que induce la diferenciación de macrófagos proinflamatorios a macrófagos alternativamente activados que están involucrados en los procesos de reparación tisular los parásitos del género esquistosoma son elmitos trematodes que viven en las vénulas mesentéricas de diversos órganos dependiendo de la especie por ejemplo en el caso de esquistosoma manzoni habita las vénulas mesentéricas inferiores estos parásitos a diferencia de todos los trematodes son parásitos dioicos es decir copulan para dar lugar a que la hembra libere huevos estos huevos son liberados hacia el torrente circulatorio y como consecuencia de la identificación de patrones moleculares asociados a patógenos por distintas células de la respuesta inmune innata los huevos se van embolizando es decir las células de la inmunidad innata van rodeando al huevo esto se observa en la microfotografía de la izquierda estas células de la inmunidad innata comienzan a expresar moléculas de adhesión que las marginan y que por lo tanto marginan el pequeño microtrombo que se va formando alrededor del huevo para luego excluir al huevo del lecho vascular y llevarlo hacia el parenquima hepático esto se muestra en las figuras del centro y de la derecha respectivamente en este tejido se desarrolla una respuesta importante de carácter guranolomatoso que inicialmente tiene características de ser formado por una respuesta de tipo TH1 pero progresivamente a lo largo de la infección es reemplazado por un granuloma con predominio de células TH2 y eosinófilos en el diagrama inferior se muestra la composición habitual de un granuloma en el que predominan aparte del huevo en la posición central leucocitos eosinófilos células estrelladas que de ser células que dejan de almacenar grasas para comenzar a secretar productos de la matriz extracelula completan la estructura del granuloma macrófagos que dependiendo de la etapa de la infección pueden estar clásica o alternativamente activados así como fibras de colágeno que se entrelazan con las células a partir de estudios experimentales realizados en animales de laboratorio así como en estudios realizados en campo con poblaciones humanas se ha determinado que las respuestas inmunopatológicas pueden ser severas o leves el que se dé de una forma u otra desde el punto de vista clínico depende fundamentalmente del perfil de citoquina que es producido a partir de la generación de células T antígenos específicos en el caso de la inmunopatología severa la unión de antígenos del huevo a receptores de reconocimiento de patrón en células presentadoras de antígenos tales como las células vendríticas o los macrófagos seguido de la internacionalización y procesamiento antigénico a su vez que presentación en el contexto de moléculas de histocompatibilidad de clase 2 y moléculas coestimuladoras da como resultado la producción de citoquinas que activan células CD4 TH17 TH1 y TH2 antígenos específicas las células teactivadas producen citoquinas específicas de linaje que crean un entorno proinflamatorio general que conduce al reenclutamiento vigoroso de leucocitos en respuesta a los huevos atrapados en los tejidos y por lo tanto inmunopatología severa en esta configuración los macrófagos se someten a la activación clásica en el caso de la inmunopatología leve por otra parte señalada en la imagen inferior la unión de antígenos a células presentadoras probablemente más débil o incluso ocurre en células presentadoras de características diferentes lo cual conduce a la presentación antigénica en el contexto de moléculas coinhibidoras en lugar de coestimuladoras y da como resultado la producción de citot que inducen y activan células TH2 y T reguladoras en conclusión el desarrollo de patología moderada dependerá de la inducción de una respuesta de tipo TH2 regulada en la siguiente diapositiva vamos a analizar brevemente cuáles son los mecanismos inmunopatogénicos asociados a la filariosis linfática en esta diapositiva la imagen de la izquierda muestra claramente que procesos que llevan a la inducción de células T reguladoras a una respuesta TH2 modificada a la alteración del perfil de las células presentadoras de antígenos particularmente los macrófagos hacia un perfil alternativamente activado y la disminución de la respuesta de tipo TH1 son responsables de la protección contra la patología severa entonces ¿cuáles son los mecanismos que dan lugar a la patología en este tipo de infecciones? en primer lugar los parásitos vivos y sus productos tienen un efecto directo sobre las células endoteliales linfáticas así como sobre las células del sistema inmune y adaptativo la interacción entre mediadores inflamatorios o inmunes la muerte lenta de los parásitos la presencia en el parásito de un endosimbionte intestinal conocido como Wolbachia y otros factores contribuyen a la patogénesis y al desarrollo de la enfermedad filarial justamente en lo que se refiere a Wolbachia si bien el parásito vivo elimina hacia el torrente linfático una pequeña cantidad de este tipo de bacterias la muerte del parásito da lugar a una liberación masiva lo cual genera un fenómeno proinflamatorio significativo que contribuye a la patología esta se manifiesta en general como consecuencia de la presencia de las pilarias tanto en los ganglios linfáticos como en los vasos linfáticos generando procesos obstructivos que a la larga terminan en procesos de desarrollo de fibrosis que da lugar al engrosamiento de la piel conocido como paquidermia en esta diapositiva expongo las principales conclusiones que pueden extraerse de esta presentación muchas gracias y buenos días